En una coordinación entre el Instituto Municipal del Transporte y la Policía de Saltillo se implementaron los operativos diversos en la ciudad. Los dispositivos itinerantes se instalan en diferentes puntos de Saltillo y son de control vehicular a fin de verificar que el servicio público concesionado de los taxis y verificar que estos cuenten con licencia de tarjetones, etc., y que estén al corriente. Ante la falta de inspectores del Instituto Municipal del Transporte y el incremento de las unidades de este tipo, la intervención de la Policía Municipal obedece a esta coordinación. Los operativos iniciaron el pasado lunes y a esta fecha se han recuperado, gracias a estos, tres vehículos con reporte de robo. La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana descartó que los dispositivos obedezcan a un tema recaudatorio. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.